Y yo tengo 16 Oye, 16, ¿cuándo? Oye, 16, ¿cuándo? Oye, 16, ¿cuándo? Es el tema de tu vela que se casó con una cabra de 14 años Aguante, callu, aguante, callu Este tema, dedicado a la brujo ¡Ven, roguera, resta! ¡Ven, roguera! Ya la pedo que salió de esa primera vez Esa fue mi amigo Calibula que está aquí y tanto acá todavía como siempre ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Saludos a Juan Alfredo que se recuperó de una enfermedad grave de una enfermedad grave ¡Ya, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 A ver, yo hago Hago lo mismo en todo